Y la delincuencia hizo de las suyas en pleno operativo policial navideño y de fin de año, pues a dos cuadras del Palacio de Gobierno desmantelaron un auto que ahora está abandonado. La unidad de motor es un Golf gris con placas de circulación 789 YRL del Distrito Federal. La unidad se encuentra en la calle de Bustamante entre Arteaga y Las Casas. Le falta el auto estéreo, el asiento trasero y los dos neumáticos con sus respectivos rines traseros. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad reportaron este hecho a la Policía Municipal, que se presentó a tomar características del auto y se retiró. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilés.